Amigas, les voy a pintar los uñas. Ahí está que les tengo los uñas con cabeza. Mira, estoy haciendo mis uñas. Uñas, no, uñas. Mi favorito colores es purple. Oh, ya ves. Me gusta el pie pintando. No, ya no son ganas. Look at. Mira, muy rico. Estoy haciendo mis uñas. Uñas, no, es lo que se puede. Semón. 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 Ha 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 ha. y 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